¿Vale la pena contar tu historia? Me he preguntado esto un millón de veces. Me lo he llegado a preguntar tantas veces que he empezado a cuestionarme cuál es mi historia, qué es lo que quiero decir, quién soy. ¿Vale la pena contar mi historia? Si lo pensamos racionalmente, las probabilidades de que lo que yo quiera decir le funcione a alguien más en su vida, las probabilidades son muy pocas. Si lo pensamos racionalmente, las probabilidades de que alguien encuentre este mensaje también son muy pocas. Hay millones y millones de personas subiendo videos absolutamente todos los días, cada segundo. Hay montañas y montañas de información en Internet y cada uno de esos videos es un grano de arena en el mar, una gota de agua en el mar. Si lo pensamos racionalmente, existen tantas probabilidades de lo que me haya pasado a mí también te haya pasado a ti. Porque a pesar de que tenemos vidas únicas, vivir es una experiencia universal, si lo pensamos racionalmente, probablemente existan miles de videos como este, de gente intentando convencerse de que lo que quieran hacer está bien. Un montón de personas ya lo pensaron un montón de veces. Y si ya existe un video así, ¿para qué contarlo otra vez? Si lo pensamos racionalmente, a nadie le importan estas palabras. Pero prefiero pensar con mi corazón. Quiero hacer arte y quiero hacer películas. Y quiero encontrar alguna forma de sacar todas esas cosas que siento aquí en mi pecho. ¿Por qué algunas historias valen más que otras? ¿Por qué Wes Anderson? ¿Por qué Laszvachowski? ¿Por qué Greta Gerwig? ¿Por qué Aspar Mue? ¿Por qué Christopher Nolan? ¿Por qué ellos pueden contar las historias que ellos quieren y otros no? Porque lo que importa es cómo cuentas las historias. Si lo piensas con el corazón, hay una razón. Una razón por la que deberías contar tu historia fuerte y claro, que todo el mundo te escuche. Hay una razón por la que deberías de esforzarte en hacer llegar tu mensaje a todos los lugares que puedas. Si lo piensas con el corazón, hay una razón. Y esa razón es que si no lo haces, el resto de tu vida te vas a preguntar qué hubiera pasado si sí lo hubieras hecho. Toda la vida te vas a arrepentir. Si quieres buscar razones para hacer las cosas, deja de buscarlas. Simplemente hazlo porque puedes hacerlo. Porque quieres hacerlo. Porque ¿qué más da? Un grano más de arena en el desierto. ¿Qué no te importe si nunca nadie te llega a escuchar? ¿Qué no te importe si te faltan razones para hacerlo? Años intentando prepararme para hacer videos. Años intentando prepararme para hacer películas. Buscando razones de por qué lo que quiero decir es bueno, por qué lo que quiero hacer está bien. Y si toda la vida me la paso buscando razones para hacerlo, nunca lo voy a hacer. Y la verdad es que si no hago esto, si no hago videos, si no hago películas, no sé quién soy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!